¿No lo ve como fachero? Re, re. El otro día me parece que vino alguien que gusta de usted. Opa. Viste, me... El otro día, no quiero mandar al frente a nadie, no quiero hablar de nadie, pero yo sentí que alguien acá es como que se hacía... se hacía muy... ¿Sabes que sí? Cocorito, cocorita, y me parece que acá es como que... Sí, pero... Me parece que estaba esperándola a usted. Me parece. Es un... Es un feeling. Un parecer. Yo vi por ahí en el programa de Pampita que tiró la piedra y escondió la mano. Opa. Dijo, sí, sí, la bailarina que me gustaba era Flor Jazmín, pero no, nada que ver. ¿A Leticia lo comentó en tu programa, Cano? Sí, es la que más le gusta de todas. Además, es una bomba, obvio. Es una bomba. ¿Cómo no le va a gustar? O sea, entonces yo, para no estar diciendo espavada, dando 200 vueltas cuando ya le han dicho 200 pavadas... ¿Sabes, Flor? No, pues yo dando vueltas, no. Para mí, Flor, te la tenés que encarar vos. Perfecto. Ella está ahí esperando. O sea, Leticia Siciliani directamente para mí está esperándola a usted el otro día. Es verdad. Pero ¿sabés qué? Siempre, siempre tuve que laburar yo. Yo soy tipo la que va y encara. Una vez que digo, ¿me viene a encarar alguien a mí? Y le voy a decir una cosa conociéndola a ella y no es por tirarla abajo. Ella, para mí, la vi muy quedada. Se hace la canchera conmigo, pero para mí del nerviosismo de una persona que es muy tímida y no sabe cómo encarar. Entonces, se hace, ah, pelea. Pero para mí, si te interesa, otra vez te va a tocar ir a vos. Yo la vi tipo de frente, de frente, de frente. Después agarraron, me mandaron la nota y dije, no, Leticia. Marcelo, es una romántica, Leticia. Es romántica. Ya está esperando el amor de su vida. Opa. Yo no sé si estoy buscando tanto, pero podemos salir a tomar algo, si querés. Bueno, perfecto. Me parece que está bien. Algo vamos a armar ahí, pero la vi el otro día. Bueno, ¿y usted cómo anda? Bien, bien. Pareja no. No, no, yo estoy soltero.